Ya no tienes rosas, no tienes clave de eso, mi poesía no te emociona. La cantar no te divierte, a la teatraja, buen sentimiento para mí, todo se acabó. Y yo soy el salamero que siempre te gusta, rogando por un amor que ya se fue. No tienes rosas, no tienes clave de eso, mi poesía no te emociona. No te emociona, la cantar no te divierte, a la teatraja, nada te agrada, buen sentimiento para mí, todo se acabó. Después que le di cariño solo me dejo, y en su mente ahora sueña con otro amor. Oye mami, castigame, pero no me mates. Viva el feliz, con otro amor. Después que le di cariño, la indrata ya va como que va. Viva el feliz, con otro amor. Ahora vivo de recuerdos, de ilusiones, nada más. Viva el feliz, con otro amor. Que cosas tiene la vida, tanto tienes, tanto vale. Viva el feliz, con otro amor. Viva el feliz, con otro amor. Viva la llave. Viva el feliz, con otro amor. 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 ¡Viva el feliz, con otro amor! ¡Viva el feliz, con otro amor! Con los mentiras perdido